¡Hola! Soy Naruch y estamos aquí en AnimeScan. Al final le he puesto un nombre, me ha costado. Sé que es un nombre demasiado original y que no tiene rival, pero bueno, no todo el mundo tiene una mente tan privilegiada como la mía. En este episodio de AnimeScan os voy a traer Akuma no Raidl, ¿vale? Es un anime que salió en el 2004, en la temporada de primavera, que consta de 12 episodios y una ova, aunque, bueno, la ova es la típica de ¡Vamos a la playa! ¡Vivas waifus! Y todo el rollo ese, ¿vale? Así que los pajeros podemos ir ahí. Bueno, la cuestión es que para los que no quieren comerse todo el vídeo, pues simplemente os diré que no me ha gustado y poco más, ¿vale? O sea, no me ha gustado demasiado. La nota final que le doy es un 5, así que si no os queréis comer el 2-ton, pues ¡hala! Venga, hasta luego. El resto, que quiera escuchar por qué no me gusta y lo argumento un poco, pues os explicaré primero de qué va la trama, ¿vale? Los personajes principales y todo eso, ¿vale? Primero decir que los personajes principales son Tokaku Azuma, una asesina... bueno, es una... está entrenada para asesinar desde que es pequeña, ¿vale? Porque forma parte de un clan de asesinos y bla, 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 bla. Y después, el segundo personaje principal es Haru Ichinose. Este personaje forma parte también de un clan y es el objetivo de... del resto de los personajes, ¿vale? Y diréis, ¿objetivo de qué? Pues sí, la trama trata de que en una clase se juntan muchos asesinos, los cuales tienen la misión de matar a Haru Ichinose. Quiero dar el detalle de que todos los personajes son asesinas chicas, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Pero es lo típico, que no puede ser variado ni nada, todo es chicas, ¿vale? Pues eso, básicamente la trama es que Haru Ichinose tiene que sobrevivir a todas estas asesinas y Tokaku Azuma le ayuda, ¿vale? Es spoiler del primer episodio y tal, pero bueno, que tampoco vais a morir. En general, los personajes, pues, como he dicho antes, son todos chicas y hay de todo. Está lo típico, la típica tetona, la que es más kawaii, incluso las que parecen más hombres y hay de todo, ¿vale? A mí, personalmente, la personaje que más me gusta es Mahiru Bamba o Shinya Bamba, ¿vale? Y básicamente me gusta porque está un poco loca de la cabeza y eso me gustan los personajes, ¿vale? Que no sea siempre lo mismo. Pero bueno, sin contaros muchos spoilers, pues, básicamente de eso se trata la serie, ¿vale? ¿Qué más voy a puntuar? Pues, básicamente, la animación. La animación es lo mejor que tiene, está bastante bien, me gusta. Es una animación que me gusta mucho, está muy bien hecha. Un dibujo más o menos típico, pero bueno, la animación está bastante bien. Y la censura, pues, bueno, está ahí, ¿vale? Podría haber menos, pero bueno, tampoco es ultra censura. Así que está moderado. Y, por último, al final, no os voy a decir por qué, pero no me gusta nada, ¿vale? Más que nada porque es súper típico el final, ¿vale? Ya lo veréis, pero es súper típico y, sinceramente, da mucho que desear. En fin, sacando una conclusión final de todo esto, ¿vale? Diría que lo mejor que tiene es la animación, que, como he dicho antes, me gusta bastante, tiene movimientos bastante fluidos y tal. No es la polla, ni Beldiós, ni nada por el estilo, pero bueno, dentro de todo lo que es la serie, pues, creo que es lo mejor. Y el dibujo también está muy bien y tal. Y lo negativo, pues, básicamente, la trama, en sí misma, quizás los personajes no llegan a ser malos, quiero decir, están ahí, están bien. Y lo peor también es que dentro de la trama, cómo hacen el anime, cómo demuestran la trama y todo eso, no sé cuál sería la palabra, pero básicamente sigue un patrón que me molesta mucho, que es siempre igual. Bueno, los que veáis el anime os daréis cuenta de esto, es rollo aviso, enseñan un personaje que generalmente no sale mucho, así que ya sabes que ese personaje va a ser el asesino y bla, 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 bla. O sea, siempre tiene un patrón que cuando ya llevas dos o tres episodios dices, hostia puta, es que no dan ni el misterio de saber quién es el asesino ahí que te sorprende y tal. No sé, la verdad es que bastante mal. En fin, la nota final que le doy a esta serie es de un 5 justo ahí raspado. No me gusta suspender series porque básicamente para que te suspenda una serie me tiene que aburrir tanto que digas, hostia puta, tengo que cerrarlo. O que tenga tantísimo fanservice que ya sea casi como un entai o cosas así. Me ha entretenido, no diré que no, está ahí, me ha entretenido, pero bueno, también, yo que sé, miras las noticias y te entretienes también, ¿sabes? Que quiero decir, no es que sea la polla tampoco. Y bueno, le doy un 5 y nada, espero que os haya gustado el análisis y si no, pues conden por el anus. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!